Muy buenas chicas y chicos, y bienvenidos a un nuevo episodio de The Freeze Descendant. En este episodio les mostrare el mejor lugar para farmear el material raro, Bio-gel orgánico. Para el cual vamos a venir a Kingston, a la gran plaza, y vamos a hacer la misión a radar de vigilancia de Kingston. Es una exterminación, la terminan como en un minuto. Hay dos opciones más, son generador de campo de Bulgus, esta me tomó dos minutos, yo creo que diez. Y esta fue la más larga, repetidor de comunicaciones de Kingston, fue la más larga y fue la que menos dio. Me dio seis, si no me equivoco. Bueno, ahí estarán viendo en pantalla. Por eso es mejor hacer esta de aquí, radar de vigilancia de Kingston. Es la más rápida y es promedio. El detalle es que pueden hacerla en difícil, lo que pasa es que en difícil da más material. Da más. Creo que da hasta el doble. El problema es que no siempre da material. Ese es el problema, que a veces no da. Por eso es mejor hacerla normal, para más seguro. Bueno. Esperen, muy bien. Nos salió bien, conseguimos nueve. Conseguimos nueve, un minuto, dos segundos. O sea, esta es la más rápida que pueden hacer por aquí. Así que nada, yo lo dejo aquí y nos vemos en un próximo episodio. Si te gusta mi contenido, suscríbete y dale al botón de like, que eso me ayudaría un montón. Y no olvides activar la campanita, para que no te pierdas los futuros videos. Y si lo deseas, podrías hacerte miembro del canal, que sería un apoyo extra para yo poder seguir trayéndoles contenido a ustedes. ¡Suscríbete y dale a like!